¡Hola! ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz, con vuestro papito guapo, saleroso, con barba. Señoras mías, señores míos, vamos con la intro ya para hacer la review, análisis crítica de esta Hermes Grufa, como quiera que se diga. Intro. Señoras y señores míos, señores míos y señoras, porque esto se puede utilizar por una señora. Sí, me da igual cómo los pongáis y lo que esto se lo puede poner una señora. A ver, chiquitines míos, aproximación, la caja es en la caja normal, tenemos aquí otro tipo de dibujito, pues tierra de Hermes, concentración eau de parfum, no voy a decir el nombre tal cual del perfume, porque si no luego el tabuctor se me vuelve muy loco y paso. Así que aquí tenemos esta concentración en edición 100 mililitros de eau de parfum, de perfume. Bien, lo que toca es la botella, pues la botella tiene un peso característico, es la misma botella, creo yo, que antes de los días. No, siempre no, esta botella es distinta. No, siempre no. Bueno, pues sí, es diferente con respecto a la clásica, antaño. Bueno, vale, vamos a ver peso, consistencia, un vidrio que está tratado por la parte trasera y que efectivamente nos va a dar con este vaporizador que va tal que así. Correctísimo, muy bien, un notable, pues bueno, no es que no abre, pero permanece un poquito ahí, la partícula sale demasiado fina. Bueno, para estar tirándosela al aire, mirad lo que os digo, aquí haciendo el tontazo, me la he hecho yo y me la voy a echar por dentro y todo. Venga, vamos, esto ya es vicio, esto es vicio con esta fragancia. Bien, vamos a ponerla en contexto, señoras y señores, esta fragancia es completísimamente de verano. Pero, mira el foco, como me pone la mano blanca el foco. Pero, es que bueno, voy a hacer, pero, stop, in the name of love, así era la coreografía de los 80, lo siento. A ver, hoy que me he dejado llevar por ahí, pietro de viento. Nenes, nenas, fragancia que es absolutamente de verano, que tiene una estela y una proyección cortitas. Aquí tenemos, pues, a partir de, yo creo que tendremos media horita a dos metros, que se retrae, se queda formando un halo alrededor del cuerpo y que actúa, en definitiva, muy parecido, similar a lo que sería Airen Loewe Fantasía. Super cítrica o la Cliff Christian, ¿vale? Que presenté anteriormente, que era hiper megacítrica a rabiar, con pomelazo total, pero aquí el cítrico está servido más. No, es que está servido, evidentemente, sí. Lleva cítricos a degüello, pero lleva lo que es membrillo. Se me ponen las dientes hasta... ¡Oh! De la acidez, como me tira. Estoy salivando, nada más que pensar en el membrillo y en el ácido del limón. Bueno, que es verdad que no lo estoy inventando. Super jugona, me ha encantado, ¿eh? La verdad que cuando estuve para la... La he comprado en el Druni. Entonces, no de aquí. En el de Cartagena. Se van a enfadar conmigo las de La Unión. Las chicas de La Unión se van a enfadar conmigo. Bueno, a ver, yendo al grano, todo se queda luego en distancia corta. Sirve muy mucho para traje, pero sí, sirve para traje. Es francesa ella, porque es francesa, pero tiene un tono que es muy italiano. Entonces, viste la ropa, viste el traje, pero mola mucho en plan sport para el verano. Esto es así tal cual. Esto es un verano, ¿vale? Un verano orgánico, ¿vale? Y ahí es donde estamos. Señoras y señores, las notas de esta fragancia de aquí, que efectivamente abren con cítricos y por supuestísimo un membrillaco que lo flipas. Vallas de nebro y timur en el corazón. Y para cerrar todo el círculo, el compendio de esta fragancia de aquí, sí que tenemos efectivamente maderas y notas minerales. Ahí es nada. Y para quien no lo sepa, efectivamente, porque yo decía, aire fantasía, lo hebe. Recuerda mucho, muchísimo, mucho. Sí que tiene la salida hiper mega con ahí dándole el membrillazo total. Pero claro, es que el timur o timur, yo le digo siempre timur, es que me suena así como más animal. Me suena, tiene el nombre de un personaje del rey león, por ejemplo, ¿no? No había alguien que se llamaba timur o tamur o algo así. Bueno, no sé, el caso es mi fantasía ese. Es que estoy contento porque me gusta mucho. Espérate que... No, atomiza donde tienes que atomizar y no al aire, ¿eh? Javier. Esto es demasiado mal. Esto es too much. Bueno, a ver. Volviendo al tema del timur. Entra dentro de la familia de los cítricos y el olor que da es un olor muy característico a pomelo. Claro, es de las asias y de estos sitios. Entonces, tenerlo presente. Por eso decía, Aire Fantasía 9 es que recuerda muy mucho. Sí que efectivamente cuando hace el secado tenemos esas notas que además se vuelven muy metálicas. Es una fragancia que además tienes sensación ferrosa, ¿vale? Metálica totalmente. Pero no recuerda... Vamos a ver. Hay que poner las cosas en contexto. Esto no es un tex dermés ni en broma. Ni en broma. No recuerda en nada a la gran mamá. Recuerda a la gran mamá porque están embotelladas en las cajas que pone tierra de Hermès y en las botellicas que son tierra de Hermès. Pero por lo demás os puedo garantizar que esto de aquí podría ser perfectamente un perfume completamente nuevo de Hermès y que además se lleva de calle a la H24 esta que sacaron. Que daba pena. Y da pena. Así que si os tenéis que poner, antes de que me lo digáis, si os ponéis en contexto una terder mes en la elección Gibré y luego tenemos la H24, os voy a decir esta sin pensarlo con los ojos cerrados. Sin pensarlo. Lo otro va a ser tirar el dinero. La H24 es tirar el dinero. Esta no. ¿Vale? Y además porque tiene un rendimiento que es súper súper aceptable. Va a estar devaneándose muy mucho entre lo que son 6-7 horas. 6-7 horas aproximadamente. Y pobre de vosotros como la lleváis encima. Porque esto es hiper mega goloso. Mi consejo es que decantéis. Decantar y llevarla encima. Es que la botella de 100 mililitros pesa una barbaridad. Y se hace muy jugosa. Muy jugosa. Y muy muy adictiva. Es plena adicción. Sirve absolutamente para todo salvo por la noche. Por la noche ya sabéis que no os puedo decir que efectivamente vale. Porque no vale para las noches. Esto es demasiado mañanero. Es muy del día a día. Es también una fragancia que da mucho gusto de echártela cuando vas a la playa. Para estar de chiringuitos y tal. Pero siempre por la mañana. Por la noche se nos pierde. ¿Vale? Yo mirad lo que os digo. Siempre lo he estado diciendo y lo digo mucho en los directos. Yo es que no soy de Hermes. Porque las encuentro repuntadísimas. No hay ninguna que realmente me guste. Pues ya apareció. Ya apareció. Ay. I love you. Venga vamos. Vamos a la cama querida. Entonces. Entonces. ¿Qué es lo que quisiera yo? Irme a la cama con alguien. Que no pillo cacho. A ver. Estoy fatal. Me estoy acordando de Scary Movie. Cuando la otra coge. Se pone ahí a hacer sus cosas con el novio. Y el novio revienta. Y sale disparado. Pues eso es algo que puede pasar conmigo muy fácilmente. Porque tengo la cafetera a presión. Bueno. En fin. Que luego no monetizo yo el vídeo. Y estamos hablando de perfumería. Es que yo también. Aquí. Escucharme. Los hombres atomizamos. Bueno. Las mujeres también. Pero los hombres también atomizan. Vamos a dejarlo. Esto se está poniendo. Uy. No. Que me hago sombra. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Que esto se está poniendo muy negro y oscuro. En fin. Señoras y señores. Estela. Proyección. Duración. Edad. Quien quiera. Es súper juvenil. Es la típica fragancia. Que podéis tener ahí encima. Para que se eche quien quiera de la familia. Porque es que de verdad es hiper mega. Pues eso. Unisex. Unisex. Metrosexual. Fluida. Lo que queréis inventaros. Que hoy en día estamos inventando géneros por todos los. Pan género. Pan génico. Pan como se llame. Pues también. Esto vale para todo dios. Todo dios bendito. Aquí. Quien no utiliza esta Hermes. Concentración de parfum. Guibre. No. Vamos. Se está perdiendo un espectáculo y un show. Súper recomendable. A ver. Estoy intentando ya después de toda la broma y toda la coña. Hacer un poco de memoria. Y creo que ya está todo dicho realmente. O sea. La proyección. La duración. La estela que vais a tener. Que vuelvo a repetir. Se queda en proximidad. Pero es plenamente perfectible. Y esto si lo lleváis encima en verano. Va. Vais a beberosla como si fuese agua con unas gotitas de limón. Señoras y señores que se termina lo que se daba. Este vídeo ha sido un puñetero despiporre. Pero me da exactamente igual. Hay que pasárselo bien. Tengo ganas de reírme. Y yo no tengo ganas de que nadie me amague la existencia. Señoras y señores. Nos vemos enseguida. Recordad suscribiros al canal. Darle a like. Y distribuir los vídeos por todas las redes sociales. Porque yo. Javier Orgazos. Voy a estar profundísimamente agradecido. O. Quién sabe. Desagradecido. De todas formas. Ya sabéis también. Que si queréis poner los comentarios. Los podéis poner abajo. Y si queréis ponerme insultos. Insultarme. Que yo estaré encantado de bloquearos. Señoras y señores. Auf Wiedersehen. No, no. De friki nada. Él es un sabio. Y además lo está demostrando. Y ya sabéis. Minus. Ya sabéis. Gracias por ver el video.